¡Hola Vogue! Y yo manifestando Todos en los comentarios Necesitamos a Mariana Todos estos videos empiezan como en unos baños Que tú dices wow Pero pues este es mi baño Sirve para lo mismo Bañarnos, cagar Y todas esas cosas Mi consejo de belleza número uno Antes que cualquier cosa de producto en la cara Es esto O sea sé que es súper cliché Y yo Tomar agua sí te ayuda muchísimo Yo soy de piel grasosa Pero a la vez sensible O sea un horror Pero si alguno de ustedes son de piel grasosa Saben que hay muchos productos Que te dejan a veces súper resecos O sea como que te absorben la grasa así Y he notado que cuando tomo mucha agua O la suficiente O sea no me causa tanto esa resequedad Y también pues no manchen Yo no tengo la mejor piel del mundo Tengo muchas manchitas de granitos Y pues ahí va mi cara Poco a poco Lentamente Bueno mi rutina de skin care Siempre la empiezo con un limpiador Yo uso este Es de la marca Eusebin Y la verdad es que siento que es muy bueno No me deja la piel tan seca Pero hay días en que sí ¿Saben? No sé si a ustedes les pasa que su piel es bien cambiante Sé que las mujeres tenemos fama de bipolar Pero bipolar mi piel amigos Si no uso ese Porque siento la piel medio rara Uso este Me ha caído súper bien a mi piel O sea me la deja súper No sé Súper rica O sea yo tengo aquí uno usado Pero se ve disgusting Pero me voy a lavar con ese Hoy Y dicen que es para arriba Para no generar arrugas O sea que no tiene que uno Mayugarse la cara Pero a veces se me olvida Y me lavo para abajo Y yo para arriba Para arriba Y esto es Se me deja todo el día Y enjuagamos Eso sí Les voy a dar un tip De oro Nunca se sequen Con toalla A menos que sea nada más su toalla Y ustedes la laven Porque las toallas acumulan un buen de bacterias Yo normalmente espero que se me oríe así solo O sea me hago airecito O a veces de que con papel No sé si sea sano Eso pero Creo que siento que es mejor que una toalla sucia Y vean No sé si se ve Pero siento que la piel la deja linda O sea no como súper acartonada Y mi segundo paso Es aplicar un serum Suero No sé cómo se dice Y tengo dos Este lo compré en Costco Tiene ácido hialurónico Y algo de mar Pero este es como que A veces sí me cae Y a veces no O a veces uso este Es de la marca de Yves Rocher La verdad yo siento que Esta marca tiene productos Para la piel Súper buenísimos Y son súper económicos No me voy a poner de este Y me pongo Una gatita aquí Otra gatita acá Otra gatita acá Otra gatita aquí Lo que me sobra Me lo pongo aquí En el cuello O en el pecho Y listo Esperamos Unos dos Tres minutitos A que se absorba bien Y en lo que se absorbe Voy a usar este Que es de la misma línea Se llama Elixir Jeunesse Eterna juventud Es que esta marca es francesa Y bueno Este es un contorno de ojos Que tiene como No sé si te masajea Pero estos balincitos Están súper fríos Y se siente súper rico Le sacamos poquitito Y lo hacemos Hacia arriba Aquí en esta zona Donde uno guiña Si Donde se hacen las Las arruguitas Y también esperamos A que se seque Y bueno También les voy a dar Otro de mis secretos Vaselina De verdad O sea Si ustedes tienen unos labios Siempre hidratados Uno Tomen agua Dos Vaselina Mañana y noche O sea Van a ver un cambio impresionante Sé que no tiene un sabor como Pues es que no es como Petróleo No sé Pero se absorbe Y Voila Y ya como Último paso De mi skin care Es bloqueador Ya sabemos que es lo más importante Todos los dermatólogos No lo dicen siempre Uso actualmente este Que realmente Este lo usaba Max Y un día Lo agarré y así Mi piel lo recibió muy bien Este toque seco Una maravilla Se supone que se tienen que poner Dos rayitas Para arriba Y acuérdense también De el cuello Porque todos estamos Traumados Por la imagen Viral que se hizo De una mujer Que no se ponía Bloqueador En el cuello También si me sobra Algo así Siempre me pongo En las manos Porque dicen que Donde también se ve La edad Es en las manos Acuérdense Manos, cuello, pecho, cara Cara, cuello, pecho, manos Y así se ve nuestra carita Y normalmente O sea Si no grabo videos Yo me quedo así Todo el día En la casa Mientras más puedo Más descanso De ponerle maquillaje A mi rostro Pero hoy les voy a enseñar Mi rutina de maquillaje Básico Como para grabar Para salir a pasear No sé Yo comienzo Con estos dos productos Este es un corrector Que creo que es de la marca Too Faced No sé Esta base es la que yo uso Que también es de Yves Rocher Así que pongo Unas guetitas De corrector Aquí me pongo un poquito Y aquí Porque ¿Se acuerdan que me caí? O bueno Si no supieron Me caí de cara Y tengo aquí todavía como Es que te queda rojito De la cicatriz Entonces me la tapa un poquito Y en alguna manchita O granito Porque este sí tiene como De que cobertura extrema Y también Me pongo unas gotas De este Y con una brocha Es que yo me la Pues me la difumino Me la riego Me la embarro Así como a toquecitos Todo Y este es un recordatorio Para que laven sus brochas Yo casi no lo hago Pero Háganlo ustedes Es recomendable Y bueno Y así Me doy Golpecitos No tan Extremos Y también el corrector Me lo riego Con esta brochita Y descubrí que con brocha Me gusta más Aplicármelo Antes me lo aplicaba Con esponjita Pero creo que me gustó así También de lo que les queda Pásenselo así como Hacia las orejas Y al cuello Por si se ve alguna diferencia Como de color O así O sea yo siempre he sido Muy ojerosa Desde niña Creo que también Influye mucho La genética Antes si me traumaba Por eso Pero ahora no sé Siento que Pues es natural Todo el mundo tiene ojeras Y luego literal Con poquito gel O sea gel de gel De cabello O sea pero una gotita Así Lo mojo poquito Y con esto me lo doy así Hacia arriba O sea creo que mi ceja No se para mucho Pero aún así No me disgusta mi forma Después lo que hago Es aplicar un poco Como de rubor Es un labial Y aplico Unas gotitas Y con otra brocha Empiezo a dar toquecitos Pero tiene que ser rápido Porque luego se marca muchísimo Donde se puso el punto Y a veces me pasa Que se me ven los puntos marcados Ay se me fue mucho Pero ni modo Lo siguiente sería Enchinarnos las pestañas Con este rizador Una prima me dio un consejo De que puedes Como pasarle un encendedor Un poquito Y eso hace como que Se te enchinen más las pestañas La verdad yo soy bien Collona con este tipo de cosas O sea yo Mis pestañas Me da mucho miedo Perderlas Y le doblo un poquito Como así arriba Creo que en este tipo de videos Dicen como algún consejo De belleza O algún consejo Para la vida No sé Y de consejo de belleza Les diría yo Que está bien a veces Seguir modas Y tendencias Y todo Pero siempre Haz lo que tú sientes Que a ti se te ve bien O sea Usa lo que tú quieras Lo que te guste Lo que te sientas tú misma Cómoda en tu piel Creo que la cosa más bonita Que es sentirse cómoda en tu piel Y se nota A kilómetros Ya me las enchiné Me pongo rímel Yo uso literal Sé que parezco Grabadora Pero este de Eve Rocher Tiene unos rímeles buenísimos Y yo Los rímeles La verdad es que Solo busqué Hombres franceses guapos Y quise hacer un chiste Y el rímel Lo aplico Como haciendo un zig zag Y pestañeando Yo sé que todos Hacemos como caras Bien raras Los ojos Te hacen lucir Mucho Y son la ventana Al alma Ay no manchen Que diferencia ¿No? El último paso Es algo de labial O gloss Yo ahorita Siempre uso gloss Me gusta Pero a veces Le pongo algo De color abajo Me encantan los labiales En color como cafecito Bueno y los rojos también Y yo todos Este es de Ay Tengo un montón de cosas Este es de Eve Rocher Y también Uy recomendadísimo Este color es Ya está muy viejo Pero es el Grano Rouge Creo 105 satín Lo he tenido como 5 años O sea no este mismo Pero siempre compro este Porque de verdad Te deja los labios Humectados Es brillosito Y tiene un color Súper bonito Y tengo un glosecito Así como cafecito De todos modos Todos se ven como transparentes Y todavía me echo más Hum Hum Olala Que diferencia ¿No? De ahorita Al inicio Pero es parte de Así somos todos Nadie se despierta Así más que En las novelas Ya como Último Último Lo que hago Es ponerme Como esta cosa Como iluminador En las Esquinitas ¿Cómo se llama? En el lagrimal No sé Y un dedazo Aquí en la nariz Y aquí Por ejemplo Creo que ahorita Se me ve más Se ve mucho Lo blanco Del corrector Por la luz O sea normalmente No se ve así A mí me gusta Creo que se ve muy lindo Y como muy Natural O sea no se ve como Súper cargada La piel ¿A ustedes qué dicen? Y yo a mí me encanta Bueno porque Diario me hago Este maquillaje Bueno y esta sería La forma en la que Yo me hago mi skin care Y mi maquillaje Espero les sirvan Algunos tips y consejos Pero verlos en Boj Realidad No se olviden Que Marina Banana Los ama mucho Bye Bye